Aspirante a Diputación por San José, Beatriz Castro, Frente Amplio. Bueno, una de las cosas que hemos planteado como mecanismo es el tema de auditoría ciudadana, que es algo que hasta ahora no se ejecuta. Es el tema de exigir las rendiciones de cuentas de las instituciones, donde incluyen el tema de discapacidad y fortalecer estas auditorías de manera que tengan capacidad de poder entrar y que tengan autoridad para que se les dé información de cómo va avanzando cualquier proyecto que se esté planteando en las instituciones. Además de exigir el tema de presupuestos participativos, donde estén presentes personas interesadas con el tema de discapacidad. Es fundamental que la ciudadanía pueda tener este control directo en lo que tiene que ver con discapacidad. Gracias por ver el video.